Sentí de inmediato un espíritu demoníaco. Mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a explotar. Sara González tenía 20 años cuando empezó a experimentar con la brujería. No tenía idea de qué clase de tinieblas invitó a su vida. Recuerdo que me fascinaban las diferentes representaciones de las diosas de los aztecas. Y empecé a construir altares para los muertos. De niña le mostraron el reino espiritual. Su padre, Andy González, un pastor cristiano, era ministro en una prisión de Chicago. Andy tenía algunos consejos bíblicos para su hija de seis años. Mi padre decía, Sarita, si ves un demonio, si tienes miedo o estás en peligro, di el nombre de Jesús. A los seis años de edad, era muy cercana a él. Era una hija de papá. Desafortunadamente, su relación cercana con él duraría muy poco. Estábamos en las Bermudas en un viaje familiar. Estábamos saliendo de la habitación del hotel, abrí la puerta del baño y vi a mi padre vomitando sangre. Y luego, en las 48 horas de nuestro regreso, murió desangrado internamente. Recuerdo haber comenzado el primer grado, tres semanas después de su muerte. Los reportes de mis maestros decían, Ella solo mira por la ventana, tenía solo calificación reprobada y la ira comenzó a inundar mi corazón. Fui al baño de los niños y maldije a Dios con todas las malas palabras que sabía. Casi como si dijera, me hiciste lo peor que pudiste hacerme. ¿Y ahora qué? A los 14 empezó a consumir drogas y alcohol para adormecer el dolor de la pérdida de su padre. Todavía un aire interior rugía. A los 21, Sara se convirtió en activista por la justicia social. Recuerdo aún de niña que llamaba a las personas blancas demonios de ojos azules. Y al estar en este movimiento, sentía que los blancos me debían algo. Sentía que ellos eran los culpables perfectos de todos mis problemas. El trabajo de muchos de los activistas y organizadores se entremezcló con hostilidad hacia el cristianismo y con la brujería. A los 26, Sara empezó a rezarle a las deidades aztecas y adoptó por completo la hechicería. Una noche tuvo un encuentro con una fuerza espiritual oscura. Fumé un golpe de marihuana e inmediatamente sentí un espíritu demoníaco. Y este demonio luchó conmigo para poseerme. Sara recordó el consejo de su padre de muchos años atrás. Decir el nombre de Jesús. Realmente, sentí profundamente que moriría si yo no llamaba a Jesús. En cuanto el nombre de Jesús salió de mi boca, el demonio se retiró. Aún tras experimentar el poder del nombre de Jesús, Sara endureció su corazón y temía lo que sus amigos pensarían de ella. Desperté y pensé dentro de mí, voy a fingir que eso nunca pasó. Y los siguientes meses viví con miedo cada día de que aquello se repitiera. Meses después, su miedo se hizo realidad de nuevo. Yo vi a un demonio manifestarse, casi como si su rostro estuviera hecho de cera y empezó a derretirse, contorsionarse y girar. Fue como, ay no, aquí vamos otra vez. Se está repitiendo. Mi cuerpo fue dominado por el tormento. A la mañana siguiente, aterrorizada, Sara recibió un mensaje de su madre. El mensaje decía, no sé en qué te metiste, pero esto no es un juego. Hay liberación en el nombre de Jesús. El Señor me despertó a medianoche para que orara por ti. El Señor la despertó y ella intercedió por mí. Y recuerdo estar muy asombrada de que Dios estuviera buscándome, inclusive, especialmente después de que lo rechacé. Y entonces fue como si al instante el Señor quitara el velo de mis ojos. Y tuve una revelación inmediata de que Jesús es Dios, que mi vida iba a cambiar y que iba a salir de las tinieblas a su luz. Sara le dio su vida a Jesucristo y volvió a casa en Chicago con una nueva perspectiva. Me despertaba temprano, pasaba tiempo con el Señor. Él respondía a mi oración de mostrarme quién era en realidad. Hoy Sara es directora de jóvenes en la iglesia y agradece a Dios que la salvara. A pesar de que equivocadamente lo rechacé, Él abrió mis ojos para ver quién es Él. Mi padre siempre se aferraba a Isaías 54, donde dice, Tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será su paz. Y la palabra de Dios perdura. Y Dios ha cumplido eso en mi vida. Aún cuando fui a los rincones más recónditos de la depravación y la destrucción y la total idolatría, la rebelión completa contra Dios. Él, en su soberanía, es el que salva y Él lo hará. ¡Eh! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!